Contigo no se puede amar, a repetir esta canción Hey, hey, no me apelé, no me apelé Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para todo el Ecuador Hey Esta pasadita Ay, 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 ay Ay, qué rico allá en Cuenca Este es mi músico ecuatoriano Nunca me olvidaré Lo nuestro Hey Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Y dónde estamos los ñoños? ¡Aribes amaro! Gallitos con orgullo Seguro que sí Apreciando lo nuestro Apreciando lo nuestro ¡Vaya! Nunca te olvides Nunca te olvides De dónde venimos, corazón ¡Eva! ¡Aquí rico! ¡Aquí rico! S Au ¡Aquí rico! Oigan Mal No que no No que no Eso Contra la pared, contra Montré la pared, vea Agregados amor Y un cariño grande para las vecinas Que soportan A estos malos son Eso Lina chica Y que viva Los Cárdenas Mejor